La humanidad entera Que entre cadenas quite, comprende Las palabras del eterno río en la cruz ¡Oh gloria y marse simple! ¡Oh gloria y marse simple! En surcos de dolores, en bien que vida ya En bien que vida ya ¡Oh gloria y marse simple! ¡Oh gloria y marse simple! En surcos de dolores, en bien que vida ya En Solar Estéreo, las seis y cuatro minutos La gerencia de la emisora solar FM Estéreo Se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión Con los hechos que son noticias Locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa, primera emisión ¡Bienvenidos! 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 Bueno, ahora en sintonía desde la Avenida La Paz Muy buenos días, gracias por llegar a la sintonía de Solar En las noticias Para mi gente también de Coromoro, doña Consuelo Jerez, Daniel Gutiérrez en Cerro de Armas Don Antonio Aguilar desde Landazuri, la familia Tavera Barbosa desde el municipio de Landazuri En la Vida de Porvenir, escuchan Solar FM Estéreo, las noticias del día Estas son las noticias de hoy Estas son las noticias en la Comunidad Informa Gloria Patricia Jaramillo, ¿qué tal? Feliz mañana, ¿cómo está? Dios le bendiga las seis, diez minutos en los ciento siete punto siete Marta Almeida desde el barrio Lagos Quinta en la ciudad de Bucaramanga Bendiciones, buen día Y don Daniel Gutiérrez ahí desde Cerro de Armas reportándose a esta hora Muchas gracias oyentes que nos acompañan en Solar ciento siete punto siete y en Facebook Live Las seis, once minutos con esta temporada invernal Las cosas en cuanto a las inundaciones, los desbordamientos de los ríos y quebradas Se muestran bastante difíciles Tengo por acá entre las noticias de hoy El río Opón se desbordó y generó inundaciones en el Bajo Simacota Durante la tarde de este miércoles La comunidad del Bajo Simacota compartió algunos videos donde se evidencia El desbordamiento del río El Opón en la troncal del Magdalena Medio Vamos a ver la imagen ahí El desbordamiento del río Un camión también casi ladeado, casi en la vía Y las personitas diría yo expuestas ahí Tanta agua que cae por Dios Situaciones que se están viendo a nivel nacional Aunque hay departamentos que están sufriendo más que otros La temporada invernal con el río Opón En esta ocasión es la noticia de hoy Marta Tobar, muy buenos días desde Tavio, Cundinamarca Excelente mañana Gracias por estar con nosotros a esta hora Seis, doce minutos Les hemos estado hablando también de la noticia de la docente Que fue violada en Puerto Parra Les contamos que ya enviaron a la cárcel al hombre Que habría violado a la docente en Puerto Parra, Santander De acuerdo con las autoridades José Armando Bertis Gutiérrez Quien habría violado a una profesora en Puerto Parra Ya está en manos de las autoridades Recordamos que este hecho sucedió en la madrugada del pasado domingo Y la captura se produjo este martes Seis de la mañana, doce en Solar Sistema informativo Nos escribe Marta Tobar Muy buen día para todos Especial a mis viejos y el resto de familia Los Galvis, los Gómez y a todos Gracias Marta Tobar desde Tavio, Cundinamarca Bienvenido Pedro García desde el Alfonso López Ollentes con Solar, seis trece minutos Mucha atención, el choque de dos motos apagó la vida de una pareja Pero no el amor Un trágico accidente de tránsito se presentó en la avenida Quinta Con calle Tercera del barrio Latino en Cúcuta Dejó como saldo una pareja muerta y a otras dos personas heridas Las víctimas mortales fueron identificadas como Jefferson Yair Pérez Peña y Ani Juliana Contreras Jóvenes que no superaban los 22 años Además estos irían en una de las motocicletas involucradas y eran novios hace varios meses Yo estaba viendo televisión cuando escuché que se cayó un bloque de concreto en un camión Volteé y en ese momento vi que ambas motos intentaron esquivarlo Pero estaban a mucha velocidad y muy cerca la una de la otra Por lo que terminaron chocando Señaló un testigo Agregó, el joven que murió quedó pegado en el andén Y la chica que estaba con él también Pero la motocicleta salió echando chispas varios metros más arriba Sin embargo al rato llamaron la policía Que no tardó en llegar para hacer el procedimiento A los pocos segundos muchos curiosos se acercaron a la escena E intentaron auxiliar a los lesionados Identificados como Cristian Durán Patarroyo y Anjuri Méndez Vergel Pero debido a la inconsciencia en la que estaba la pareja Prefirieron esperar a que arribaran los uniformados Por fortuna ahora se están recuperando en un centro asistencial Aún así el testigo aseguró que se necesita buscar una solución Para que los conductores y transeúntes estén alertas en este tramo de vía Pues los accidentes son recurrentes Salga, salga de su casa bien informado Recordemos que si usted lleva una velocidad considerable La misma que es permitida en un casco urbano De municipios o ciudades Usted tiene la oportunidad de reaccionar y salvar su vida Solo si lleva la velocidad permitida Es muy difícil que usted reaccione cuando va a demasiada velocidad Hágalo por su vida y por la de los demás 6.15 minutos Hola Luzari Suárez Jiménez Desde Puerto Berrío Buenos días, bendiciones, gracias por acompañarnos Un saludo también para nuestra gente de España En la sintonía Solar Estéreo 107.7 A los oyentes que nos acompañan también Desde Cartagena A la audiencia de Solar en Cali Un abracito para nuestros amigos en la sintonía también En las diferentes veredas del municipio de Landazuri y de Cimitarra 6.15 minutos las noticias de hoy Les recordamos que ya inicia El primer ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa Y brucelosis bovina Que se está dando a conocer en diferentes horarios La transmisión de Solar Estéreo Los días, las veredas En las que se va a estar vacunando Para que ustedes, amigos del campo Tengan pendiente esto Y los semovientes estén allí en el corral Las 6.16 minutos en Solar FM Estéreo Mucha atención Dos policías fueron asesinados en un parque Mientras estaban de civil Las autoridades confirmaron el asesinato de dos policías Cuando se encontraban en el parque de Anoría, Antioquia En la madrugada de este miércoles 18 de mayo Este crimen ocurrió En todo el parque principal de ese municipio Del nordeste antioqueño Donde hombres armados abordaron a los policías Que se encontraban de civil Y fueron asesinados con disparos Los patrulleros Andrés Álvarez Y Daniel Ochoa Por ahora, se está a la espera De la confirmación de las identidades De los dos policías Además, se busca precisar Si se encontraban en tareas de inteligencia O de descanso Pues no se encontraban con el uniforme de la institución Alrededor de la una de la mañana En la zona céntrica de Anorí Se desconoce aún Los responsables de este doble asesinato Pero se tiene identificado Que en esa zona Hace fuerte presencia La disidencia del Frente 36 de las FARC Liderado por alias Cabullo Y también integrantes del Clan del Golfo El comando de la policía Ya se encuentra en los actos urgentes Y también inició la investigación Para determinar Los autores de este asesinato De los dos uniformados Salga Salga de su casa Bien informado Arisa Marcela Buenos días Martica Muchas bendiciones Feliz día en sintonía Con Solar Estéreo Muchas gracias Miguel Debia Hola, ¿qué tal? Feliz mañana 6.17 minutos El señor Jorge Eliezer Ferraro Está realizando una vez más La rifa que él suele hacer Para las personas que deseen colaborar Es una rifa que él hace Para recoger alimento Para los animalitos de la calle Está rifando 500 mil pesos en efectivo Los mismos 15 mil pesos vale la boleta Juega el 3 de junio Aún hay boletas el 3 de junio Con las dos últimas cifras Del premio mayor de la lotería de Santander El responsable de esto es Ferraro Don Gato Informes o pueden adquirir su boleta Con Ferraro al 316-372-2200 316-372-2200 Las personas que deseen colaborar Con la rifa Pro animales callejeros Sorteando 500 mil pesos en efectivo Para que Ferraro no esté Pidiéndoles a ustedes Allá una librita Un kilito de purina Entonces colaboramos con La rifa Y así él se sostiene A los animalitos de la calle ¿No? Con estos ingresos Buenos días Marta Hágame un favor Me regala el número de la empresa Que arreglan la luz de los postes Yasmín 28 de abril en Sintonía Solar Muchas gracias por la sintonía Aida Martínez Buenos días Bienvenida Amiga Le cuento Que La empresa En el momentico No tengo por acá el dato Es Dolmen Está ubicada en la calle 7 Entre carreras Segunda y tercera Dolmen Calle 7 Carreras Segunda y tercera Acá en el municipio De Cimitarra Los encargados Del alumbrado público En el municipio De Cimitarra Las 6 con 19 minutos En Solar En otras noticias Mucha atención Una avalancha En el Carmen de Chucurí Dejó dos personas fallecidas El alcalde del Carmen de Chucurí Diego Plata Informó que en horas de la mañana De este miércoles Se registró un grave deslizamiento De tierra En la vereda Nueva Granada Dos personas De una misma familia Quedaron sepultadas Bajo el alud de tierra Salga Salga de su casa Bien informado Y por deslizamientos En Santa Fe de Antioquia Hay dos muertos Y dos desaparecidos Las fuertes lluvias Que arreciaron En el occidente Del departamento En las últimas horas Originaron un movimiento En masa En Santa Fe de Antioquia Que ocasionan Dos muertes Y dos personas más Desaparecidas Sistema informativo Las 6 de la mañana 20 minutos Atención ofensiva Contra la delincuencia Organizada En Bogotá Deja 26 capturas Siete bandas Dedicadas al hurto En todas sus modalidades Fueron impactadas En 15 días De acciones operativas Judiciales Sostenidas La Fiscalía General De la Nación En un trabajo Articulado Con la Policía Metropolitana De Bogotá Mantuvo una ofensiva Contra las estructuras Delincuenciales Que más inciden En dos De los delitos De mayor impacto En la ciudad El hurto Y la extorsión Durante los primeros 15 días De mayo Fueron capturados 26 presuntos Integrantes De siete grupos Ilegales Distintos Los cuales estarían Involucrados En robos A personas Residencias Comercio Vehículos Y mercancías Entre otras conductas En las localidades De Kennedy Y Bosa Delinquían Los Colima Las denuncias Dan cuenta De que estarían Involucrados En asaltos A personas Con armas De fuego Y cortoponzantes Seis hombres Harían parte De esta red Uno de ellos Sería el responsable De identificar Y marcar A las víctimas Mientras que los demás Al parecer Ejercían violencia Para apropiarse De bicicletas Celulares Y otros elementos De valor Los señalados Integrantes De los Colima Fueron capturados La fiscalía Les imputó Los delitos De concierto Para delinquir Y hurto calificado Y agravado Todos recibieron Medidas de aseguramiento Privativos De la libertad Se trata De Andrés Felipe Ocampo Mesa Luis Carlos Y Joan Steven Amaya Díaz Andrés Felipe Angulo Gutiérrez Kevin Yesid Rodríguez Parada Y Javier Sneider Angulo Muñoz Salga Salga de su casa Bien informado Millones de personas 6 con 22 minutos En solar 107.7 Saludito de bienvenida También a esta hora En la mañana Para don Ramiro Rincón En sintonía Desde el barrio Buenos Aires Ollentes en Carbolán Doña Isolina Cárdenas Y familia 6 con 22 Atención Inician Pagos del ingreso Solidario La noticia Que estaban esperando Beneficiarios Recibirán 400 mil pesos En el bimestre Los hogares Beneficiarios De ingreso Solidario Recibirán Desde hoy Jueves 19 De mayo 400 mil pesos Correspondientes Al pago Del bimestre Mayo Junio Que se realizará De manera Escalonada Hay 2 millones 266 mil 849 hogares Que están Bancarizados Y recibirán El incentivo Desde hoy Mismo Los hogares No bancarizados Recibirán El incentivo A partir del 23 de mayo Hasta el 6 de junio Estará disponible En los puntos Supergiros Y los aliados Ubicados En todo el país O sea Los no bancarizados Los que cobran Por apuestas La Perla Ellos Empiezan a cobrar A partir del 23 de mayo Hasta el día 6 de junio Entre las novedades De este mes El programa Anunció La dispersión De 121 mil Millones De pesos En pagos pendientes Por cobrar Del primer ciclo De 2022 Para los ciclos 26 y 27 O sea Los meses De mayo Y junio Y los pagos Acumulados De 2022 El gobierno Nacional Destinó Más de 1,5 Billones De pesos Son 911 mil 649 millones 880 mil Pesos Para los hogares Bancarizados Y 629 mil 572 millones 740 mil Pesos Para los No bancarizados Los departamentos Los departamentos Con mayores pagos Programados Son Antioquia Que tiene 312 mil 492 hogares Valle del Cauca 290 mil 848 Bogotá Bogotá 281 mil 281 mil 361 Cundinamarca 204 mil 630 Y Norte de Santander 199 mil 794 Tal como anunció El presidente Iván Duque Márquez El programa Aumentó El monto De la transferencia En el actual Bimestre Pasamos De 380 mil A 400 mil Pesos Por hogar Dijo el director Encargado De Prosperidad Social Pierre García Jacquier A partir De julio Próximo El monto De la transferencia Dependerá Del número De integrantes De los hogares Y del grupo De clasificación Del CISBEN Es decir Que será Diferenciado El ajuste De ese valor Será De la siguiente Forma Número De personas Por hogar Grupo A Grupo B Para una El grupo A 420 mil Para el grupo Está entre 420 mil 410 mil Para Los hogares Donde hay Dos personas O más 435 mil Pesos Para ser parte Del programa Ingreso solidario No se realizan Inscripciones No hay Intermediarios Ni hay que llenar Formularios La información Del programa Está disponible En la página Ingresosolidario Punto Prosperidad Social Punto Go Punto Co Entonces La noticia Para los Amigos que son Beneficiarios Del ingreso Solidario A partir A partir de hoy Jueves Inician El pago A las Personas Bancarizadas O sea A los que Les han Estado Consignando A través De su Cuenta Bancaria Y A partir Del 23 De Mayo Inicia El pago Para las Personas Que no Tienen Cuenta En el banco Pero Que cobran A través De Supergiros Los puntos De acá El municipio Cimitarra Apuestas La Perla Donde Se pueden Ir a Cobrar A partir Del 23 Las 6 27 Minutos En Solar FM Estéreo 107.7 La Información De hoy Jueves 19 De Mayo 6 Con 27 Sistema Informativo Mucha Atención El Candidato Rodolfo Hernández Donará Sueldo A Familias Pobres En La Lluvia De Propuestas De Los Tres Candidatos Presidenciales Mejor Posicionados Ante La Opinión Pública Nacional El Candidato Santanderiano Rodolfo Hernández Suárez Declaró Que si Es Elegido Como Mandatario De Todos Los Colombianos Entregará Su Sueldo Que Mensualmente Es Alrededor De 34 Millones De Pesos A Instituciones De Beneficiencia Abro Comillas Como Lo Dice Cuando Fui Alcalde De Bucaramanga Que Repartí Mi Sueldo Entre Estudiantes Universitarios De Bajos Recursos Económicos Lo Haré Desde La Presidencia De La República Dijo El Ingeniero Hernández Al Explicar Que Tiene Una Fortuna Asegurada A Costa De Su Trabajo Como Líder De La Industria De La Construcción En Colombia Y No Necesito El Sueldo Presidencial Para Atender Mis Necesidades Económicas Vea Pues Para Los Hogares Más Necesitados 34 Millones De Pesos Mensuales Y Este Señor Si llega A ganar Los Va A Donar Para Los Hogares De Beneficiencia 34 Millones Mensuales 6 Con 28 Minutos En Solar Estéreo 107.7 Vete Tengo Un Secretico Para Vos Que Tienes Esa Tostan Seca Y Esa Flema Tan Berraca Que No Te Sale Ni Con Abogado Y ¿Cuál Es El Secretico? Vaya Al Centro Naturista Bionatura Y Pregunte Por El Promiel Promiel Es Un Producto Con Marañón Propóleo Polen Y Miel Además Es Un Es 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 Broncodilactador Que Le Desgarra Todas Esas Flemas Ve Y Si Tienes Problemas Para Respirar Por Esa Gripe No Te Preocupes Que También Te Ayuda Promiel Encuéntrelo En El Centro Naturista Bionatura Salida La India Calle Quinta Número Cinco Veinticinco En El Parque Principal Frente Amor Y Fresa Esta Es HK K OCHENTA Y OCHO Ciento Siete Punto Siete Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo Una Emisora Comunitaria Participativa Solar FM Estéreo La Nota Musical Del Magdalena Medio Megatienda Central Park Cuenta Con Sección De Víveres Abarrotes Aseo Y Gran Cantidad De Bebidas Megatienda Central Park Una Megatienda Completa Con Todo Lo Que Necesitas Manejamos Sección De Supermercado Ropa Para Toda La Familia Ferretería Papelería Cacharrería Y Mucho Más Megatienda Central Park En La Carrera Cuarta Frente Al Parque Central Megatienda Central Park Atención Se invita a todos los interesados en participar de la audiencia pública de rendición de cuentas de la S. Hospital Integrado San Juan de Cimitarra La cual se realizará el día 15 de junio de 2022 a las 7 de la mañana a través de Facebook Live de la S. Hospital Integrado San Juan Para la interacción de la comunidad en la página web institucional www.shospitalcimitarra.gov.co se tiene dispuesto el link para la generación de las preguntas previas al desarrollo de la audiencia Invitación Invitación que hace la naturaleza La comunidad es la que informa en los 107.7 FM La comunidad informa Las noticias en solar Las 6 de la mañana, 31 minutos Continuamos con la información en Solar FM Estéreo 107.7 Nora Barrera, buenos días Desde Cascajero nos acompaña a esta hora Don Alirio Pinzón en Asomasis 6 con 31 107.7 www.solarfm.com.co Y Facebook Live Transmitiendo para todos ustedes en esta mañana de jueves Leito Yepes, buen día Un abrazo de bienvenida 6.31 minutos, otras noticias a esta hora Sistema informativo Atención, mucha atención La Fiscalía investiga al registrador Del Estado Civil, Alexander Vega Por millonario Contrato con Indra En las últimas horas se conoció Que la Fiscalía General de la Nación Inició una investigación preliminar Contra el registrador nacional Alexander Vega Luego de la denuncia en su contra Por supuestas irregularidades En contratos con la empresa Indra Cabe mencionar que la persona Que llevará a cargo este caso Será el fiscal tercero delegado Ante la Corte Suprema de Justicia Javier Fernando Cárdenas Según indicó el periodista Daniel Coronel Indra es una de las principales Compañías globales de tecnología Y consultoría Con presencia en Colombia Hace 20 años Quienes por medio de un comunicado El pasado 7 de febrero Se refirieron al avance De su software Dicha investigación Se basa en los software Que fueron utilizados Para realizar la totalización De resultados de las elecciones De Senado y Cámara de Representantes También se basaría En presuntos vínculos de Vega Con la empresa española Indra Por el momento No se ha ordenado Ninguna práctica de pruebas Ni se ha citado Al registrador Para que dé su declaración Al respecto Entre los denunciantes Se encuentran Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez Y Andrés Pastrán Arango Por presuntos delitos De corrupción y fraude electoral En la pasada elección De congresistas Salga Salga de su casa Bien informado Solar 107.7 Muy buenos días Para mi gente De Landazuri Don Silvano Pinzón Ollentes con Solar FM Estéreo En la sintonía A esta hora Luzdari Jiménez Arisa Marcela Yon Jaime Martínez Ollentes que nos están acompañando Marta Almeida Marta Tobar Excelente mañana 6.33 Bendecido día Dios te acompañe Marta Tobar En Tavio, Cundinamarca Salga Salga de su casa Bien informado Atención Petro El multitudinario Acto público En Bucaramanga Y su política Del agua El frente acompañó Al candidato a presidencia El Gustavo Petro Urriego Y a su vice Francia Márquez Durante su permanencia En la capital Santanderiana Donde presidió Donde presidió Varios actos públicos Todos en torno A un mismo tema El cuidado Del agua Y por ahí derecho Su postura Anti-extractiva Valga insistirlo En contra del oro El carbón Y el petróleo Tres pilares En los referentes A la política minera Y de hidrocarburos Para el departamento De Santander Donde En estas materias Precisa y paradójicamente Tienen sede Las facultades De ingeniería Más respetadas Del país Y del mundo En la Universidad Industrial De Santander Sistema informativo 634 Solar Estéreo Justicia Para Yo Ladies Bravo Tras ser apuñalada 24 veces Por su pareja En Lebrija Tras dos años Y 24 puñaladas Llegó la hora Para que se hiciese Justicia A favor de Yo Ladies Yolanda Bravo Sánchez Quien el pasado 30 de junio De 2019 Fue víctima De un brutal ataque Que retumbó Entre los corazones De los santandereanos Los hechos En cuestión Sucedieron Durante la noche Del mencionado día En el barrio Campo Verde De Lebrija Donde el agresor Identificado Como Jorge Luis Suárez Atacó con un arma Cortopunzante A su entonces Pareja sentimental En 24 oportunidades Hasta dejarla Casi muerta Gracias A que este sujeto Fue aprehendido En flagrancia Se conoció Que luego De una extensa Batalla jurídica Este hombre Fue condenado A 22 años Y 6 meses Por su responsabilidad En el delito De feminicidio En grado De tentativa Según varios testigos Del caso Todo ocurrió Sobre las 8 y 30 De la noche De aquel domingo Cuando algunos Residentes del barrio En el sector Los Pinos Que no participaron De las actividades De las ferias Y fiestas Que se celebraban En aquel tiempo Escucharon los gritos Desgarradores De una mujer Que pedía A su compañero Sentimental Que no le ocasionara Más daño Que la estaba matando Tras oír Tales Exclamaciones Algunas personas Reaccionaron De inmediato E hicieron El llamado A las autoridades Quienes acudieron Con prontitud Y tuvieron Que minimizar Al agresor Que estaba armado Con un cuchillo Que usó Para intentar Masacrar A esta mujer Que logró Zafarse De las garras De este enfermo Quien la atacó En un aparente Cuadro de celos Yolaidis Acabó envuelta En un charco De sangre Y de inmediato Fue trasladada Al hospital local Donde la estabilizaron Y de inmediato Fue remitida Al hospital Universitario De Santander Donde debido A la grevedad De sus heridas Fue intervenida Quirúrgicamente Y duró cerca De un mes Recluida En una unidad De cuidados intensivos Donde por fortuna Lograron salvarle La vida De milagro La propia afectada Admitió Que Todo inició Como una discusión Pero que De un momento A otro Jorge Se puso agresivo Y de la nada Agarró un cuchillo Por lo que Mencionó que Cuando yo reaccioné Ya tenía el cuchillo Clavado en la espalda Atravesado Ahí fue que Entendí Que me estaba Matando Cabe destacar Que la mujer Llegó de Venezuela En 2017 A Lebrija Y allí Conoció a Jorge Luis Suárez Quien administraba Un hotel Y que Pocos meses después Se ganó la confianza De la dama Y comenzaron Una relación Sentimental Hoy en día Yoleidis Está fuera de peligro Pero reconoce Que está pensando En buscar oportunidades Lejos de la persona Que por poco Le arrebata el aliento Finalmente Las autoridades Le recuerdan A la comunidad En general Que las víctimas De violencia Intrafamiliar Pueden realizar Su denuncia A través de la Plataforma O marcar El 122 En ese instante Se les atenderá De la mejor manera Para evitar Que este tipo De casos Lleguen hasta Trágicos finales O actos Tan violentos Como los que sufrió Esta mujer Que por fortuna Es una sobreviviente De 24 puñaladas Salga Salga De su casa Bien informado Don Eugenio Andrade Buenos días Bienvenido a las noticias Nayib Salgado En la sintonía También a esta hora Consolar FM Estéreo Gracias por acompañarnos Nuestra gente De la Avenida La Paz De la Carrera Séptima En el punto De la Arepa Paisa Asadita El Carbón Don Jorge Salamanca Y familia Desde la Carrera Séptima Que hoy sea Un día maravilloso Fe y esperanza Que la dulzura De la vida Le sonría Y que Dios Llene de bendiciones Este día Excelente mañana Nora Gracias por estar Con nosotros 6.39 minutos Avalancha Sepultó Una pareja De esposos En el Carmen De Chucurí Sigue la emergencia Por las fuertes lluvias Que están azotando Al departamento De Santander Y por desgracia Durante la madrugada De este miércoles 18 de mayo Cobró La vida De dos personas Esta avalancha Cayó Sobre una vivienda Ubicada En la vereda Nueva Granada Y sepultó A dos personas Que se encontraban En el lugar Sobre el caso Diego Plata Alcalde Del Carmen De Chucurí Informó Que organismos De socorro Y la comunidad Se trasladaron Al lugar Para iniciar Las labores De búsqueda De los desaparecidos Por tanto Horas después Que se iniciaron Las labores De búsqueda Dieron un nefasto Resultado Sobre el mediodía Cuando confirmaron Que en aquel lugar Había ocurrido Una tragedia Pues hallaron El cuerpo De un hombre Y una mujer Identificados Como Reinaldo Pedraza Gamboa De 52 años Y Miriam Vázquez Uribe De 42 años Quienes al parecer Eran esposos Y fueron rescatados Por los organismos De socorro De igual forma El gobernador De Santander Mauricio Aguilar Dijo que Con gran tristeza Confirmamos Que los cuerpos De los señores Reinaldo Pedraza Y Miriam Vázquez Fueron encontrados En la vereda Nueva Granada Del Carmen De Chucurí Quienes habían sido Sepultados Por el alud De tierra Acompañamos A sus familiares En este momento Ahora Las autoridades Siguen haciendo El llamado A las comunidades Para que estén alertas Ante las precipitaciones Que se vienen presentando Y así evitar Que este tipo De tragedias Sigan ocurriendo En el departamento Salga Salga De su casa Bien informado Millones de personas En todas partes Seis cuarenta minutos Buenos días Manuel Mauricio Pino Amado No habías vuelto ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Felicidades Señorita Marta Éxitos Y mucha salud Dios te bendiga Muy buenos días Gracias Igual para ti En 19 minutos Un caso de este tipo Un caso de este tipo Apuntando Apuntando su arma Apuntando su arma contra él Allí y otro civil Llega de frente Y también lo encara En pleno semáforo Luego otra persona Que portaba casco También con pistola Le pega una patada Y lo tumba al suelo Ambos lo increpan En el acto Otro ciudadano Que vestía una camiseta blanca Y también cargaba un arma También reduce Al otro presunto delincuente Que vestía camiseta roja Y jean celeste Apunta su arma contra él Le pega una patada Mientras estaba de espalda Y logra golpearlo Contra una pared Allí queda en el suelo Y lo pisa Para que no logre huir O defenderse Sistema informativo Manuel Mauricio envía un saludo Enorme y cariñoso Dios las bendiga A las señoras Fabiola Morales Elvia Tras Laviña Floricel Dayala Ana Galvis Carmen Amado Blanca Doris López Murcia Marjolina Jive Amado López Ecovida 6.43 en Solar Estéreo Más información Atención, mucha atención Avalancha Bueno, ahora dimos a conocer Lo de la avalancha Del Carmen de Chucurí Que ha dejado Dos personas Fallecidas Las aguas Del despiadado invierno Que azota Santander Derribaron otro puente Arrasaron cultivos Cobraron la vida De dos personas Y varias viviendas Están a punto De colapsar Hechos que suceden En el Carmen de Chucurí Las emergencias Por las lluvias En el Carmen de Chucurí No dan tregua En las últimas horas Se registraron Varios deslizamientos De tierra Que acabaron Con miles de hectáreas De cultivos Y sepultaron Una vivienda En la que habitaban Dos personas Por las fuertes lluvias Se registraron Deslizamientos de tierra En la vereda Nueva Granda Se vinieron Varios metros cúbicos De tierra Piedras Y árboles Los cuales sepultaron Una vivienda En donde habían Dos personas Cuyos cuerpos Fueron rescatados En la tarde De este miércoles Declaró El alcalde Del municipio Diego Plata Los organismos De gestión Del riesgo Y el cuerpo De bomberos Y defensa civil Del municipio Realizaron las tareas De rescate De estas personas Pero en realidad El panorama Es complejo Se espera En las próximas horas Transportar Una excavadora Al lugar De los hechos Para poder remover El material De arrastre Sin embargo Esta opción Se dificulta Porque las vías Están completamente Colapsadas Por varios derrumbes Que se han presentado Con anterioridad Cabe señalar Que el Carmen De Chucuría Hace parte De los 22 Municipios De Santander Que están bajo Declaratoria De calamidad Pública Producto De las emergencias Que deja el paso De la primera Ola invernal Hacemos todo el esfuerzo Para dar solución A esta familia Danificada Para poder Reubicarla Y trabajamos En solucionar El peligro Que tienen Otras 40 viviendas En varias veredas Del municipio Que también Están en riesgo De deslizamiento Agregó el alcalde Las cifras Señalan Que a la fecha Son cerca De 10 mil personas Las que están Incomunicadas En este municipio Por otro lado Desde hace una semana Los organismos De gestión del riesgo Buscan a Luis Eduardo Figueroa Flores Quien fue arrastrado Por la creciente Del río La Cascajero En el sector De Puerto Amor En el Carmen De Chucuri Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Se nos va De la sintonía A trabajar Se dijo Fuera de casa Marta Tobar Buen día Y bendiciones Para ti también 15 minutos Nos separan De las 7 Dos balazos En la cara Acabaron Con la existencia De un prestamista Como Eric Manuel De Victoria Lara Fue identificado El prestamista Que fue asesinado A tiros La noche Del martes En el barrio Santa María De Barranquilla En el Atlántico De acuerdo Con las declaraciones De un primo De la víctima Que prefirió No se le revelara La identidad Dos hombres De una motocicleta Llegaron al lugar Y dispararon Dos veces Contra su pariente Recibió Dos disparos Uno en la cara Y otro En una de sus piernas Lo llevaron Al camino Santa María Pero allí Murió Dijo un primo De la víctima Al primo No le consta Que su pariente Tuviera problemas Ni que hubiera Recibido amenazas De nadie Sin embargo Recalcó Que en una oportunidad El hombre Fue víctima De un atentado Contra su vida Que en ese entonces Lo dejó Gravemente herido Este crimen Está siendo Investigado Por miembros De la seccional De investigación Criminal De la policía Metropolitana De Barranquilla Quienes adelantan Las pesquisas Correspondientes Para establecer Los móviles Del caso Hola Ginetsita Fontecha Buenos días Un saludo A la familia Millán Desde la India Bendiciones Gracias por la compañía En esta mañana Pequeños productores De Santander Contarán con Registro De compras Públicas Para dar cumplimiento A la ley 2046 De 2020 La Secretaría De Agricultura Del departamento Realizó El foro Fortalecimiento De las compras Públicas De alimentos Para productores Santanderianos Encuentro Que buscó Promover La comercialización De productos Locales Entidades 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 públicas Organizaciones Y productores Del sector Agro Hicieron parte Del evento Donde se presentó Oficialmente El registro General De pequeños Productores Y organizadores De la agricultura Campesina Familiar Y comunitaria ACFC Como canal Accesible Para fortalecer La fuente De ingresos De los campesinos De la región El director Técnico De la Secretaría De Agricultura Carlos Millán Afirmó Que para Hacer el registro Se dispuso De un link Sin fecha De caducidad En el cual Los interesados Podrán inscribirse Y beneficiarse Es un requisito Primordial Para participar En los procesos De licitación De programas De alimentación Escolar Y demás Programas Que tengan que ver Con alimentos Enfatizó El funcionario A través del link Podrán hacer parte Tanto de organizaciones Como pequeños productores Que deseen vincularse En esta estrategia De desarrollo local Que a su vez Contribuye Con la reducción De pobreza Y la inclusión Socioeconómica De los agricultores Familiares Nos ayudan A adquirir Más conocimiento Y a buscar La manera De eliminar Los intermediarios Para comercializar Los productos Podemos aprender Que si nos preparamos Y cumplimos Todos los requisitos Tenemos la posibilidad También nosotros Como jóvenes De emprender Y salir adelante Expresó La productora Participante Del municipio De Lebrija Adriana Pinto Asimismo El representante De la agencia De desarrollo rural Ricardo Sánchez Indicó Que el paso siguiente Va a ser La realización De una rueda De negocios De compras públicas En este espacio En este espacio Vamos a encontrar A la oferta Y a la demanda Para que Hagan negocios Se hagan negocios Y acuerdos comerciales Y así poder mejorar La economía Del departamento Es de resaltar Que dentro De esta propuesta El PAE Es una estrategia Que facilita La articulación E inclusión De los productores Y operadores Así lo manifestó La directora De permanencia escolar Danica García Osorio El programa De alimentación Escolar PAE Es una estrategia Que se vincula A esta ley A través de la inclusión De los productores En la contratación De los operadores Para que esos alimentos Lleguen de una mejor calidad E inocuidad Al departamento De Santander A través del registro De productores Se fortalecerá El vínculo Entre agricultores Y entidades públicas Para que Hagan parte De los programas Y estrategias Generados Por el Ministerio De Agricultura Y la Gobernación De Santander Salga Salga De su casa Bien informado Saludito A Graciela Larisa Buenos días ¿Cómo estás? Feliz día Bendiciones Y llega la sintonía Jorge Orbes Buenos días Señora Martica ¿Cómo amaneció? Dios la bendiga Y le regale Un bendecido día Un abrazo grande Jorge Orbes Nos ve desde Facebook Live En 10 minutos Las 7 Más noticias En la 107.7 Hayan alto nivel De mercurio En uno de los ríos Que abastece de agua A la ciudad De Bucaramanga La veeduría ciudadana Activa Santanderiana Fue el ente Encargado De denunciar La presunta contaminación Del río Suratá Afluente Que abastece de agua A la población Bumanguesa El acueducto metropolitano De Bucaramanga Estuvo monitoreando El agua Con la que se abastece La ciudad Y en medio Del estudio Se encontró Una alta cantidad De mercurio En uno de los ríos Sin embargo La gerencia aseguró Que a los hogares De los bumangueses No ha llegado Ni una sola gota De este líquido Contaminado La causa No la tenemos Identificada A la fecha Nosotros hacemos Unos muestreos A diario Cada dos horas Y encontramos Hasta el 23 de febrero Concentración atípica De mercurio Así lo aseguró Hernán Clavijo Gerente de acueducto De Bucaramanga A un medio nacional También la veeduría Detalló En una carta Que ya fue informada La situación A la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional Para la defensa De la meseta De Bucaramanga A su vez Se le envió A la alcaldesa De California Jenny Gamboa Un documento Donde se le expone En conocimiento La situación Con base En un estudio De acueducto Metropolitano De Bucaramanga Alertó Que existe Una grave contaminación En la quebrada La Baja Y el río Subratá En California Tras tomar Muestras de agua En las fuentes Hídricas Que abastecen La planta De bosconia Evidenciando Un incremento Inusual En la concentración De mercurio En fuentes Abastecedoras Del sistema Con el cual Se surta El municipio De Bucaramanga Y su área Metropolitana Evidenció El documento De la corporación Autónoma Regional Para la defensa De la meseta De Bucaramanga Según La veeduría Las autoridades Las autoridades ambientales Realizaron un llamado A la tranquilidad De la población Ya que explican Que no hay riesgo De que el agua Esté llegando Contaminada A los hogares Por el momento De adelantar De adelantar En la curva A otro vehículo Generando pánico Por su maniobra En la vía Por el cañón Del Chicamocha Como irresponsable Tildaron los demás Conductores Al hombre Que intentó Adelantar A otro vehículo En plena curva Según registraba El video Captado Por un ciudadano El conductor De un bus De doble piso Se adelantó Y se encontró De frente Con un carro Particular Frenando Inesperadamente En este hecho Estaría involucrado El conductor De un bus Intermunicipal Doble piso Y afiliado A la empresa Omega Sobre la vía San Gil Bucaramanga La policía De Santander Manifestó Que el hombre Que conducía Ese bus Será sancionado Por poner en riesgo Las vidas De los pasajeros Y de los demás Presentes En la situación Tomamos contacto Con la empresa Ya la gerencia Y nosotros Hemos coordinado Para que se tomen Las acciones Disciplinarias Con el conductor De ese vehículo Afirmó el capitán De la policía De tránsito Y transporte De Santander Jorge Flores Sistema informativo María Azucena Quiroga Mosquera Buenos días Martí Que todos los amables Ollentes Dios les regale Un lindo día Feliz Maravilloso Y bendecido Miércoles Jueves Para todos Un abracito Gracias María Azucena Por acompañarnos A esta hora 6.54 minutos Mucha atención La represa De Hidro Sogamoso Abrirá su compuerta Debido a las lluvias Registradas en Santander Los organismos De socorro Y autoridades Invitan a la comunidad De Betulia San Vicente De Chucurí Sabana de Torres Puerto Wilches A estar en alerta Por posibles Crecientes súbitas Debido a las intensas Lluvias en Santander Y otros departamentos Aledaños a la represa De Hidro Sogamoso Durante esta semana Se abrirán las compuertas Así lo confirmó La empresa Saizajén Ya que el nivel Del embalse Se acerca Al punto máximo De 320 metros Sobre el nivel Del mar Observamos un incremento Del nivel De los ríos Suárez Chicamocha Chucurí Y demás afluentes Aportantes A la cuenca hidrográfica Del río Sogamoso Lo que representa La llegada De crecientes Al embalse Topocoro De continuar Esta dinámica Meteorológica La central hidroeléctrica Sogamoso Iniciaría Vertimientos controlados En los próximos días Que sumados A la generación De energía Producirán Un aumento En el nivel Del río Aguas Abajo De la presa Señaló En un comunicado Isajén Cabe informar Que la apertura De las compuertas De la empresa Generadora de energía Se recomiendan Abstenerse De acceder A zonas Cercanas Al río Sogamoso En el sector Del puente La Paz Se deben evacuar Las islas Que se forman A lo largo Del cauce La oficina De gestión Del riesgo Estará vigilando Las diferentes situaciones Que se lleguen A presentar Por los vertimientos Intermitentes Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Solar Estéreo En su recta final De las noticias En el día de hoy Jueves 19 de mayo Floricel Dayala Buenos días Dios los bendiga Un saludo Desde Silvania Cundinamarca Doña Flor Se nos fue Un abrazo Dios la proteja Saludo para Jorge Orbe Se me cuidan mucho Dios te conceda Un montón de cosas Buenas y mucha salud Gracias Jorge Bendecido día para ti 6.57 minutos Hasta este momento Recordando a los viajeros Que van para Bucaramanga Hoy Pico y Placa 1 y 2 1 y 2 Para la ciudad De Bucaramanga Dios les bendiga Y nos dé la oportunidad De encontrarnos Mañana En otro espacio Noticioso Aquí en Solar FM Estéreo 107.7 Feliz día para todos Con la dirección general Del señor Roque Luis Olaya Agudelo Hasta este momento Marta López Con ustedes en la lectura De noticias Nos esperamos a encontrar Nuevamente mañana De 6 a 7 En Facebook Live Pero continuamos En el magazine de la mañana A partir de las 7 A las 7 y 10 Escuche Muy buenos días Salud O salud buenos días Con la doctora Marta Jaimes Y hasta las 10 De la mañana Estaremos con el programa Magazine de la mañana Y la música romántica Dios permita que así sea Excelente día 6.57 minutos Con los hechos Que fueron noticia Local Nacional E internacional Hemos presentado La comunidad informa Primera emisión Esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo Transmitiendo Desde Cimitarras A entender Solar FM Estéreo Una emisora comunitaria Y participativa Solar FM Estéreo La nota musical Del Magdalena Medio